¿Qué tal mi gente? Ojito porque queda muy pero que muy poquito para esa sentencia que por cierto ya está escrita, lo único que falta es leer el fallo contra Daniel Sancho y Marco Garciamonte, una de las piezas más importantes en toda esta historia durante este último año, ha sido un caso muy mediático, el hecho de que el padre fuera famoso, Rodolfo Sancho, bueno conocido, bueno el abuelo también, Sancho Gracia, ha hecho que este caso sea aún más mediático de lo que hubiera sido cualquier otro caso, incluso no estaríamos hablando de él, si no fuera seguramente porque tenía un padre y un abuelo, Daniel Sancho, el presunto asesino de Edwin Arrieta, seguramente ya estaría más que olvidado. Vamos con Marco Garciamonte como os decía y es que parece ser que ha hecho una entrevista para la razón, ahora mismo también quiere que bueno se le dé mucho bombo a este tema para quizás aunque ya esté escrito meter un poquito de presión, que la gente por si acaso es una sentencia muy grande que siga haciéndose mediática para que bueno las pretensiones bajen en tal caso de que sea pena de muerte y lo conmute lo más ligero posible a cadena perpetua, que bueno eso está prácticamente hecho porque la historia sí lo dice, pero bueno vamos a ver las últimas conclusiones de Marco Garciamonte en esta entrevista a la razón, dice cómo están cada uno de ellos, incluso la abuela de Daniel Sancho que es como una segunda madre, dice en este caso Marco Garciamonte que es una abuela coraje y vamos a ver, vamos a ver cuál sería lo que él cree que va a ser la sentencia. La verdad que no dista mucho de lo que ya dijo en el verano pasado prácticamente, no sé si en septiembre, agosto-septiembre ya en su momento dijo muy poquitos años y no dista mucho de lo que dijo en su momento, la verdad que no ha cambiado mucho de opinión. Bueno, según lecturas alertas sobre la sentencia del caso Daniel Sancho, Marco Garciamonte revela la promesa que hizo el tribunal de Tailandia a la defensa. O sea, le hizo una expresión de promesa no solo a Daniel Sancho sino a la familia de Guinarrieta, ¿no? Y es un poco así como que nos vamos a ajustar a la realidad, como que no vamos a hacer trampas, ¿no? Es lo que vino a decir, que nos vamos a ajustar a las pruebas, a lo que hay y no hay indicios. Los indicios sí están muy bien para saber, pero, y ya nos lo dijo Luis Garrido aquí, el periodista que vive en Tailandia, que ellos se ciñen a las pruebas. Los indicios están muy bien para saber, para averiguar, para pensar, pero ellos se ciñen a las pruebas, ¿no? Bueno, claro, el problema es que la mayor prueba es que es la confesión. Ya luego la premeditación es lo que falta por saber si esas pruebas son suficientes o son solamente indiciarias. ¿Me explico? O sea, ahí es lo que falta por saber. O sea, yo igual un día pienso que puede ser una cosa, que otro día quizás sea, que no sea premeditada. En fin, igual un día pienso, van a decir que si es premeditado y otro día que no. En fin, lo iremos viendo. Bueno, la suerte está echada, como decía, y es que esa frase hecha era pronunciada hace tan solo unos días por el abogado penalista Juan Gospinas, el abogado de la familia Rieta, durante este año, tras su muerte en Copangán del cirujano, un fallecimiento cuya naturaleza está aún por leer, ¿vale? Que es lo que nos falta, que no por escribir, como bien pone aquí. La sentencia de Daniel Sancho ya está escrita, pero elevada a revisión por una instancia superior hasta que pueda procederse a la lectura el próximo jueves. Queda menos de una semana, bueno, revisándose la última hora a ver si está todo correcto, si creen que no hay ningún tipo de error. Y ya a falta de que sea día 29, estamos a día 24, queda muy poquito y bueno, expectantes por ver qué sucede, ¿no? El letrado Marcos García Montes, experto en casos mediáticos, acaba de conceder una nueva entrevista a la razón antes de conocer la decisión del juez que puede llevar al acusado al peor de los escenarios o confirmar las expectativas optimistas de la defensa de donde están convencidos de que no habrá pena capital ni se considerará probado el presunto asesinato premeditado. En esa conversación con la periodista Elena Barrios, el penalista ha revelado además la sorprendente promesa que el tribunal les hizo antes de llegar a la fase final del proceso. Que entiendo, entiendo, ¿no? Por lo que he leído entiendo que se le hace a las dos partes. No solo la parte de Daniel Sancho, ¿no? Es un poco como calma que aquí nos vamos a tener a las pruebas, ¿vale? Bueno, vamos con esa promesa y es que la policía sostenía desde el primer momento que había pruebas suficientes aunque hasta que fueran practicadas en el juicio serían indicios. También hay que recordar que la policía dice que fue premeditado el asesinato y que normalmente, ¿vale? Quiero dejarlo ahí, entre comillas, normalmente todo lo que dice la policía, la justicia tailandesa suele ir de la mano, ¿vale? Esto es interesante, por eso digo que aunque un día pienso una cosa y otro día pienso otra, aquí me agarro más. Bueno, también es cierto que como se está hablando tanto de que han comprado al juez, estoy dubitativo también, las cosas como son. De que no sé si le van a dar como premeditado o no el asesinato. Bueno, la defensa detectaba, decían, errores que para ellos eran claros en la investigación e invalidaban las primeras declaraciones salpicadas por la traducción de las palabras del acusado y la falta de asistencia legal en esas primeras horas desde que supuestamente confesara el crimen. Bueno, lo de invalidar las primeras declaraciones porque no haya abogado, yo creo que ya lo hemos explicado un montón de veces. Allí no es obligatorio, nos lo explicó tanto Big Joe como el que luego lo reemplazó, porque Big Joe pasó, bueno, pues se dieron cuenta que era un corrupto en miles de cosas, no tenía nada que ver con Daniel Sancho o en otras cosas y bueno, lo retiraron del caso y de la policía. Y dijeron los dos lo mismo, el nuevo que lo reemplazó, el nuevo número uno de la policía tailandesa dijo lo mismo, que no tiene nada que ver en Tailandia que haya abogado o no presente, eso será en España, que en Tailandia no, que él quiso, se le preguntó, ¿tú quieres hablar? Sí, habló y punto. Que no le tenían por qué ofrecer un abogado en ese momento. Bueno, por eso Marco García Montes se ponía a trabajar junto a Rodolfo Sancho para estudiar la compleja legislación tailandesa y empezar a recabar toda la información y las supuestas contradicciones y cabos sueltos de cara a demostrar que no hubo un asesinato premeditado, el delito que llevaría al hijo del actor al peor escenario con una posible pena capital contemplada en el Código Penal del país asiático. Estamos tranquilos y confiados ya que la defensa en el juicio fue llevada desde España y Tailandia por vía telemática en contacto permanente con los equipos jurídicos. Ha contestado el abogado al citado medio donde vuelve a asegurar que no creen que condenen a Daniel a más de ocho años. Ojito que dijo algo parecido en su momento en agosto del año pasado, septiembre, como mucho octubre, que no recuerdo exactamente el mes, pero dijo algo así de que serían ocho años y con buen comportamiento puede ser menos y una vez que hicieran los cuatro años, tres, cuatro años en la cárcel ya podría seguramente solicitar la extradición a España, ¿vale? Más o menos creo que fue lo que dijo aproximadamente. Bueno, de ser así se cumpliría el objetivo final de los representantes legales que han trabajado al lado del imputado y sería sentenciado por homicidio imprudente, que sería lo que hemos estado hablando ayer, la condena más baja. Incluso podía ser seis años, ¿eh? Homicidio imprudente, estuvimos hablando ayer, bueno, relacionamos una información de vamos a ver y decían los especialistas de seis a ocho años. Incluso podía ser seis, ¿no? Bueno, pero hay otros escenarios que todavía no pueden ser descartados hasta conocer las consideraciones del juez en el dictamen que conoceremos dentro de menos de una semana. En cualquier caso, hay una promesa de la que habla el penalista y que les habría tranquilizado enormemente. El presidente del tribunal nos pidió que confiáramos en ello ya que se iban a ceñir únicas y exclusivamente a las pruebas practicadas. Su futuro ya está escrito en el veredicto que tienen que revisar en Suratani, perteneciente a la isla de Coxamuy, la instancia regional superior. Bueno, dice aquí del momento en el que la defensa de Daniel Sancho tomó aire. Bueno, ha sido meses de mucha tensión. Como sabéis, el equipo jurídico que acompaña a la familia de Guñarrieta tiene claro que Daniel tenía la intención de asesinar a Edwin Arrieta, al cirujano colombiano, y que por tanto sería un asesinato premeditado, ¿vale? Que es lo que sostienen ellos. Durante el juicio y el informe final enviado a la corte el 3 de julio, Marco García Montes está convencido de que no se ha podido demostrar ese extremo y hubo un momento en el que respiraron porque tenía margen para poder demostrar su versión de los hechos. Se habló después de que había habido una pelea entre Daniel y Edwin, lo que excluía el agravante de premeditación y asesinato. Comenzamos... Bueno, eso es que me resulta curioso esto. Esto de la pelea, tenemos que creernos la versión de Daniel Sancho. Lo de la pelea es algo que dice él. A Edwin Arrieta no lo hemos escuchado decir que hubiera una pelea. Ni tampoco sabemos si fue una pelea o realmente fue Daniel Sancho que tenía premeditado matarlo y evidentemente él se defendió. Incluso aunque él tuviera arañazos Daniel Sancho, Edwin Arrieta se estaría defendiendo. Con lo cual esto tampoco está demostrado. No hay pruebas de esto. De que fuera una pelea. No hay imágenes, no hay nada. Bueno, comenzamos a estar más tranquilos cuando en la autopsia se descartó la muerte por degollamiento con cuchillo. Pero esto es algo también muy curioso que yo no sé por qué se dijo que era degollamiento y luego se dijo que no. Esto también es otra de las incógnitas que tengo en este caso. Porque primero se dijo que era un deshuello y luego se dijo que no. Pero bueno, en la autopsia se estableció que el golpe en la cabeza de Edwin Arrieta se produjo hacia afuera y anulaba que se le hubiera provocado ese golpe. Una versión que coincide con la declaración de Daniel Sancho que afirmaba que el cirujano colombiano se golpeó al caer contra el lavabo. Ya dijo la policía tailandesa que era imposible, según el equipo forense, que era imposible que fuera casual el golpe y el fallecimiento de Edwin Arrieta y que él mismo explicó que lo empotró la cabeza contra el lavabo. Con lo cual fue él el que lo golpeó fuertemente contra el lavabo con su cabeza. Con lo cual fue él y incluso en más de una ocasión. Bueno, continúa su relato. El letrado han ido hasta el final y han presentado un informe pericial capitaneado por Carmen Malfagón y Ramón Chipirraz, que son los portavoces en España, del documento presentado por Metapong, Suwar Charen, un texto de la mano de los comandantes, los padres del cirujano, publicado en exclusiva lectura el domingo, dice que el tribunal no lo tendrá en cuenta porque según su parecer no son conclusiones. Esa promesa de la que habla en la conversación con la mencionada periodista sería otro síntoma en su opinión de que no habrá una condena por asesinato, dado que no se ven, no ven posible que considere probado con todo lo previsto entre el día 9 de abril y el 2 de mayo el juicio del chef en la corte provincial de Co-Samui. Bueno, pues esto sería todo, mi gente. La verdad que, bueno, están relativamente tranquilos. Incluso el padre, la abuela, la madre no sabemos porque no hay trato de Marco García Monte con la madre y del propio Daniel. Expectante, un poco nervioso, pero relativamente tranquilo porque creen que va a salir la condena mínima que serían entre 6 y 8 años. Hombre, a mí me cuesta creer que la policía diga premeditado. Normalmente suele ir de la mano y todavía nos hagamos idea de que va a ser o creamos que va a ser lo mínimo para Daniel Sancho. Yo solamente quiero que sea lo que es la realidad y yo creo que mínimo la cadena perpetua según lo que ha hecho. Según lo que ha hecho y según las leyes irlandesas. Yo creo que es lo ideal. Pero bueno, en fin, yo al final me voy a ceñir a lo que diga la justicia y bueno, comentaremos si vemos algo raro, por supuesto, en este canal. Mi gente, os invito a suscribiros, a que le deis like, campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!